Quiero tener un abrigo con tu piel para el invierno Y protegerme de este frío de París Tal vez no tenga vocación para quererte Pero sé que iré contigo hasta la muerte Yo sé bien que iré contigo hasta la muerte Camino por Belleville y por el Parc de la Villette Me olvido de París comprando música en Barbés Después dos discos de salida en la cocina Y tu cara dibujada en la pared Te extraño Te extraño Y tu cara dibujada en la pared Quiero tener un abrigo con tu piel para el invierno Y protegerme de este frío de París Tal vez no tenga vocación para quererte Pero sé que iré contigo hasta la muerte ¿No hace frío aquí? ¿Aquí estás? Yo sé bien que respecto a Juscaramón Te extraño ¿No hace frío aquí? Y tu cara dibujada en la pared Tal vez te falte corazón para quererte Pero yo sé bien que iré contigo hasta la muerte Se ve el tren, se ve el tren Te acabo de ver a una niña pasada igual a ti Pero igual no eres tú ¿Qué ganas de estar en la estación central? Tendremos posibilidad de verte, de encontrarte ¿Qué estás? ¿Qué estás? Camino por Belville y por el parque de la Villette Me olvido de París comprando música en Barbés Después dos discos de salida en la cocina Y tu cara dibujada en la pared ¿Dónde estás? Yo sé bien que respecto a Juscaramón Te extraño Besos Hace frío aquí Te extraño Besos Hace frío aquí 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 Hace frío aquí